Ya no me llames, ya no me busques, ahora tengo otro cariño Ya no me busques, que a mi me quiere, que a mi me adora, que a mi me quiere sin condiciones Que a mi me adora sin condiciones, donde están las solteras y los torteros Cuéntame todo como tú pasas con la otra que ahora tienes Cuéntamelo todo Dime si te quiere, dime si te abraza, dime si te pesa igual que yo mi amor Pero no me olvides, dime lo toco tú Cuéntamelo, avísame la verdad Si te compres tus chocolatitos, tus carabelitos Si te llevas a comer pollito a la brasa Oye Ernesto Cuéntame todo como tú pasas con la otra que ahora tienes Ella me tiene bien amor Dime si te quiere, dime si te abraza, dime si te pesa igual que yo mi amor Pero no me olvides, dime lo toco tú Ella sabe lavar, planchar y cocinar Celoso siempre tú fuiste, celoso siempre serás Así como eres celoso, no sabes ni trabajar Celosita Celoso siempre tú fuiste, celoso siempre serás Así como eres celoso, no sabes ni trabajar Celoso siempre tú fuiste, celoso siempre serás El círculo El círculo El círculo Que gocen, que gocen, que gocen, que gocen Vamos Amelia Jerónimo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Saltando, saltando, saltando Con la punta y el taco Mis amigos de Caruaz Yungay, Caraz, Dulzura Y nos vamos a casa La gente bonita de Casma Yautas Cachipampa Mis amigos de Quillo Arriba Quillo Heraldos, Producciones, Producciones, Producciones Este Guaraz, capital de la Suiza Peruana